Los amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias, gracias amiguitos por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Muchas gracias por darle like a mis videos y por compartirlos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amiguitos. Gracias, gracias. Bueno, amiguitos, en esta hermosa tarde les traigo unos panquecitos deliciosos. Pero estos panquecitos tienen algo especial. Vienen hechos con piloncillo. Así, ricos, deliciosos. Vamos a hacerlo ya sea con melaza. Si tienes melaza, ponle melaza y si no, derrite el piloncillo. Ya sabes que el piloncillo es chancaca o panela en otros países. Ok, entonces vamos a hacer nuestros panquecitos de piloncillo. Riquísimos, deliciosos. Ah, con unas chispitas de chocolate arriba. Delicioso. Vamos entonces a la receta y al procedimiento. Acompáñenme, por favor. Ok, amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Fáciles, poquitos y sencillos. Bueno, vamos entonces. Aquí tenemos dos tazas de harina normal. Dos tazas y media de harina. O ya sea, 280 gramos. O ya sea, 10 onzas. Eso es lo que tenemos aquí. Ok, tenemos aquí cuatro huevos. Tenemos aquí una taza o 237 mililitros. 37 mililitros de aceite. Tenemos aquí una taza de azúcar. O ya sea 225 o ya sea media libra. Tenemos aquí vainilla al gusto. Tenemos aquí un cuartito de melaza o piloncillo derretido. Y tenemos aquí 15 gramos de royal. Ok, perdón. 10 gramos de royal. 10 gramos de royal. O sea, son como tres cuartos, como... Bueno, una cucharadita así, ok. Es una cucharada. Porque este no pesa mucho tampoco. Ok, 10 gramos de royal. Vamos entonces al procedimiento. Vamos a agregarle aquí el azúcar. Así. Y vamos a agregarle los huevos. Alright, very good. La vainilla. Y el piloncillo. Acá. Este le va a dar un colorcito así oscuro a los panquecitos, ok. Vamos entonces que quede seguro. Vamos a darle más en a unos... Le vamos a dar unos dos minutos ahí, ok. Dos minutitos. Ok, amiguitos. Vale. Ahí están. Vamos a bajarle. Aquí vamos a agregarle el aceite. Ok. Y le vamos a agregarle una pizquita de sal. Ay, ay, ay. Una pizquita de sal. Así, miren. Ok. Vamos a ir agregando la harina. Ok. Y le vamos a agregar media tazita de leche. Y media taza, ok. Ahí está. Eso es todo lo que vamos a ocupar aquí para mezclar nuestros panquecitos. Que salgan deliciosos. Esto lo pueden amasar también a mano, ok. Con un rodito. Ok. Pero por favor lo hacen de la misma manera en que vieron como yo lo prepare. Para que les queden unos panquecitos bien bonitos, ok. Ok. Ahí está. Unos dos a dos minutitos de batido nomás. Porque ya le habíamos dado. Aquí tengo ya nuestros moldes. Ahí están, miren. Son de aluminio. Ok. Vamos entonces a... A quitarle el... El robo. Y vamos a... Miren cómo quedó. Ahorita se los muestro. Vamos a quitar aquí esto porque... Ahí está. Ok. Miren cómo nos quedó. Miren. Excelente. Miren. Oscurito. Así como les dije. Vamos a ver cuántos nos salen de aquí. Que no vaya... Que no nos vayan a salir este... Muchos, ok. Ah. Ya tiene aceite, ok. Miren. Ya tenemos... Están... Ya con su aceite. Pero... Como el aceite tiende a... A bajar. Vamos a volverle a... A poner otro poquito. Así. Pueden engrasarlo con manteca. Con aceite. O les pueden poner papelito, ok. Así. Ahí está. Vamos entonces... Eh... Miren. Ok. All right. si vamos a sacar otro ok para que quede completito no va a salir el otro pero pero le vamos a vamos a ponerle a ver cómo nos queda otro ok acá está para agregar el último este va a salir más pequeño bueno ahí está lo importante es que salga ahí está ok entonces le vamos a agregar sus chispitas de chocolate al gusto ok ahí está para que queden súper deliciosos ok amiguitos entonces vamos a cocinarlos a 380 grados Fahrenheit o ya sea a 220 grados centígrados el horno debe de estar bien caliente cuando lo vayan a meter no vayan a esperar que esté frío y luego lo metan tienen que meterlo en el mero momento que llega a su a su a su a su como se llama ya se me está olvidando el español ok que ya que llegó a su temperatura ustedes meten antes no ok bueno entonces vamos y lo vamos a cocinar como por 35 a 30 minutos vámonos pues ok amiguitos miren qué bonitos qué bonitos excelente de buen color vamos vamos entonces está caliente todavía no están todavía muy fríos este es el más pequeñito ok vamos a sacar aquí los que salieron así con cuidado para con el chocolate porque el chocolate si está todavía aguadito y ese si quema eh miren qué bonitos nuestros panquecitos de piloncillo miren una belleza y ven cómo soltaron de fácil ok bueno ahí está amiguitos miren miren qué que bonitos miren qué bonitos nuestros panquecitos miren una belleza ja 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 está caliente vamos a a partir uno vamos a partir uno vamos a partir uno más pequeño para que ellos lo puedan ver miren miren que bonito miren bien cocinaditos bien bien este como se llama bien reventaditos miren miren sigan por favor las la instrucción de la receta para que les quede excelente ok estos estos se venden muy bien los pueden les pueden comprar su cajita o les pueden poner su nylon encima el plástico o bolsita bolsita transparente ok vamos a ver el cuchillo ahorita está caliente vamos a ver como está al centro vamos a ver miren que delicia miren miren no bárbaro y sobre todo el sabor que tiene a piloncillo miren miren que belleza que ricura bueno muchas gracias amiguitos ok amiguitos muchas gracias miren aquí nuestros panquecitos miren que bonito miren miren una delicia de panquecitos miren sobre todo que son de piloncillo o de panela miren miren que belleza no hombre riquísimos ahí está bueno amiguitos muchas gracias y pues miren la textura ahí está la textura de este delicioso panquecito miren qué delicia ay y con sus chispitas de chocolate y con su café y con su lechita y con su chocolate miren bárbaro bueno amiguitos muchas gracias Dios les bendiga que la paz de Jesús esté en sus corazones muchas gracias por estar aquí en Panaría paso a paso y no se te olvide compartir para que otros puedan ver estos videos y puedan venir más hacia nosotros muchas gracias Dios les bendiga gracias hasta la próxima bendiciones